Ese hombre que se cree dueño del mundo Te controla con dinero y sin amor ¿Dónde estás? Vuelve mi amor Que somos mar y arena Somos como mar y como arena Tú eres vida que me oxigena Te llevo hasta en las venas, por favor Vuelve, que me muero de la pena Es que somos de mar y arena Que te llevo hasta en las venas, por favor